¡Cacose con panza y aquí cabezcaña, plaza chaupeña! ¡Vamos tarde, garbelito! ¡Corran, tay! Caipan de la hoja, cabezcaña, le soltero, le soltero ya Caipan de la hoja, cabezcaña, le soltero, le soltero ya Cazada de la calla, cabezcaña, le soltero ya Soltero de la calla, cabezcaña, le soltero ya ¡Vamos, vamos a la plaza! En el mi cuy, guacho, cabezcaña, le soltero ya Solo, solo Contra parte, igual tengo, pajada, la y la ¡Ajá, no me hagas uno, solo! ¡Madre, ya, saca, me quita! ¡Aví, dale, y en pierna tu clase aquí! ¡Madre, ya, saca, me quita! ¡Aví, dale, y en pierna tu clase aquí! ¡Ve, 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 dale, y en pierna tu clase aquí! Música Vamos, vamos a la plaza, virele, mamá, ñoja, pa' solo, solo Jamsé, jibay, ocha, pi, virele, ay, ñoja, tres, a gala, son pe, cabrón Jamsé, jibay, ocha, pi, virele, ay, ñoja, tres, a gala, son pe, cabrón Vipaz, 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 vipaz ¡Suscríbete al canal!